Y la nueva línea de iPhone 16 ya está en tiendas y causa furor entre los fanáticos de Apple, quienes han formado largas filas para poder ser los primeros en adquirir el dispositivo. Los usuarios de la marca son capaces de gastar grandes cantidades de dinero para obtener de primera mano los nuevos aparatos y los accesorios de la línea, como el Apple Watch o los AirPods, los audífonos. Tal vez el caso del creador de contenido marciano Tech, quien gastó cerca de 6 mil dólares para adquirir en una tienda física el mismo día del lanzamiento del iPhone 16, cosa que además quedó registrada en sus redes sociales porque también compró los AirPods Max y los AirPods 2, así como dos modelos de Apple Watch. Todo, miren, ahí está, todo junto. Está con plata, ¿no? Parece que ser influencer deja réditos económicos positivos. Bueno, ahí está. Entonces esto motiva a otros clientes también a hacer lo mismo. Hay centros comerciales, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, donde se han visto larguísimas colas. La gente pugnando por entrar a las tiendas para ser de los primeros en comprar estos aparatos antes que se agote. Que me llegue en octubre también. Comprá aquí lo que tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!